Bien, aquellos que hayan traído su Biblia, pueden buscar conmigo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 28 en adelante. ¿Sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al rey. Yo quiero hablarte hoy, yo quiero hablarle hoy a aquellos que dicen, estoy pasando por una prueba, estoy en un momento delicado de mi vida. No sé por qué ni por qué no, pero estoy en una prueba. Y si sientes que estás en una prueba o en un zarandeo, quiero contarte qué es. ¿Qué es ser zarandeado o qué es estar en un zarandeo? Vemos que Jesús habló y le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. La zaranda es un artilugio que se usa para apartar la paja del trigo. Entonces se echa en la zaranda y se tira hacia arriba, ¿verdad? Y comienzan a moverlo, tiran y la paja sale y el trigo se queda. Y eso es el zarandeo, se llama así. Eso es zarandear. Y dice la Biblia que Satanás quería zarandear a Job, a Pedro, para demostrar que ellos no eran trigo, sino basura. El zarandeo es un tiempo corto en el que tú estás viviendo como un sacudón espiritual. Es un tiempo en el que sientes que viene algo fuerte contra ti. Te voy a contar varios ejemplos de lo que es un zarandeo. Daniel. Daniel estuvo una noche en el foso de los leones. Sadran, Mesac de Abednego. Duraron un rato dentro del horno de fuego. Mardo Keo fue zarandeado por unos días. Así que, si tú sientes que estás en medio de una prueba de un zarandeo, anímate. No te entristezcas, porque si tú estás en un zarandeo, quiere decir que tú has cruzado una línea de bendición, perdón, una línea de obediencia con Dios. Que has cruzado una línea, has tomado una decisión de ser radical con Cristo. Y entonces, el infierno ha empezado a sentir temor de ti. Es fácil que cuando cruzas una línea de obediencia y eres radical con el Señor, el Señor envía la bendición a tu vida. Entonces, el enemigo se opone. Recordar Daniel. Daniel oró. Y tardó 21 días en llegar la respuesta. Porque había que oposición. Pero eso todo te va a llevar a subir a un nuevo nivel. Es tiempo de que abramos los ojos y veamos el zarandeo no como una prueba, sino como una oportunidad de subir a un nuevo nivel con Dios. Aún una oportunidad de ver cómo Dios va a bendecir nuestras vidas. Ahora, pastor, ¿qué sucede mientras yo estoy siendo zarandeado? ¿Qué sucede? Punto número uno. Jesús está intercediendo por ti. ¿Amén? La Biblia dice, el Señor dijo en ese texto, Mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte, que vuestra fe no falte. ¿Qué quiere decir? Que en medio del zarandeo, Dios está, Jesús mismo está intercediendo por ti. Y punto número dos. El zarandeo quiere decir que ya tienes reputación en el infierno. Quiere decir que ya te conocen. Que dicen, uy, cuidado con esta. Cuidado con este. Porque ha tomado una decisión radical. Y este nos va a hacer daño. Entonces se levantan. Entonces es motivo de estar contento. Porque quiere decir que los pasos que están dando son pasos de obediencia. Son pasos buenos. Ahora, tú me puedes decir a mí, muy bien, pastor. Perfecto. Ok. ¿Qué hago cuando estoy en medio de esa prueba o estoy en medio de ese zarandeo? Punto número uno. Resistir al enemigo. Resistir a Satanás. A veces pensamos que cuando estamos orando, cuando estamos guerreando, estamos peleando, como que lo estás haciendo al aire. Y no, no lo estás haciendo al aire. Estás guerreando y peleando contra el enemigo. Pero tú tienes que, tienes que, hay un momento en esa pelea, en esa guerra espiritual, en ese momento en el que estás, en el que tú tienes que resistir. Tienes que resistir porque hay presión, hay una presión contra tu vida. Te sientes presionado cuando no han estado en ese lugar de la vida, ¿verdad? Que estás en medio de una prueba y te sientes presionado o a tomar una decisión que no deberías de tomar, ¿verdad? Te sientes presionado en hacer algo que sabes que no está bien, no está bien. ¿Qué hago si no lo hago? Quizás pierdo esto, quizás pierdo aquello. Y es una guerra, es una pelea y es un momento de resistencia. Dí conmigo resistencia. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que aprender a que cuando estamos en medio de la prueba, en medio de eso que parece que todo el infierno se ha puesto de acuerdo en venir contra ti, ahí tú tienes que establecerte. Tienes que coger tus pies y plantarte y decir, bueno, aquí estoy. Dios está conmigo y yo resisto. Sí, porque todo se va a poner en contra tuya. Todo. El esposo, los hijos. Todo lo ves al revés, pero es un momento de sacudón. Es un momento en el cual estás siendo zarandeado. Pero es un momento en el cual tienes que resistir. Tienes que plantarte y saber quién eres. Y que Dios está contigo. Plantarte. Porque a veces San Danás viene como río. Como a golpearte. Pero tú tienes que poner firme los pies. Y decir, no, yo sé dónde estoy. Y dónde estoy establecido. Y dónde Dios me ha puesto. Y de aquí yo no me muevo. Amén. Lo segundo que tú tienes que hacer cuando estás ahí en medio de ese zarandeo. Orar. Orar. Lamentablemente, Satanás le ha robado al cristiano la capacidad de orar. Se la ha robado. Hay gente que ya no ora. No. Orar. Interceder. La oración es un arma del cristiano. Así que cuando te sientas zarandeado, en vez de renegar y quejarte, ora. En vez de renegar y decir, Señor, ¿por qué? Pero si yo esto. Porque lo peor que hay es que el cristiano cuando se siente en medio de una prueba, le saca una lista de cosas, de las cosas buenas que hace por Dios. ¿Sabes? Como que Dios tenga una deuda por lo que Él hace o por cómo Él se comporta. Señor, pero si yo diemo. Señor, pero si yo hago esto. Señor, pero si yo no sé qué. Yo sirvo. Yo no sé. No, no te quejes, no reniegues, plántate, ora, intercede, intercede, levanta oración. Levanta oración. Tú eres una guerrera y Satanás lo que va a querer hacer es que no guerres. Satanás te va a intentar quitar la capacidad de orar, el arma. Hay mujeres en este lugar que son guerreras de oración. Pero Satanás, como lo sabe, va a intentar que en medio de la prueba en la que tú estás, no ores, no intercedas, no batalles. Porque a él no le interesa. Pero cuando el hombre o la mujer se levanta como guerrera o como guerrero y comienza a batallar contra ellos, contra esos demonios que se han levantado, comienza a saber la luz. Esther, una mujer de oración. Una mujer guerrera. Mardoqueo, un hombre guerrero. Daniel, era un hombre de oración. La Biblia dice que él oraba tres veces al día. Y en medio de la prueba, no es que dijo, uy, estoy en la prueba, voy a orar más. O no fue que dijo, estoy en la prueba. ¿Cómo Dios permite que yo esté en la prueba? Ya no oro. No. Ni oró más, ni oró menos. Dice la Biblia que continuó su modo de oración. Su modo de vida, su modo de oración. O sea, siguió orando tres veces al día, abriendo sus ventanas, quedaban hacia Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada te puede robar. La oración, ese arma. Tienes que levantarte. La Biblia dice en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo siguiente que tú tienes que hacer es declarar lo que Dios ha dicho. Hablar lo que Dios habla y lo que Dios está hablando. Y lo que Él te ha dicho. Porque la gente tiene por costumbre pensar lo negativo siempre. Echar las culpas a Dios, renegar, quejarse, patalear. Cuando lo único que tiene que hacer es comenzar a recordar lo que Dios le ha hablado. Las promesas que Dios te hizo. Ay, pero sí, fue hace... ¿Y? Da igual que haya sido hace 10 años, hace 15 años o haya sido hace media hora. Da lo mismo. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Nunca. Lo que Él habla es sí y amén. Punto. Lo importante es que tú comiences a hablar lo que Dios está hablando. ¿Amén? Mira, quiero darte un ejemplo de qué es declarar, hablar lo que Dios habla. En un momento Satanás quiso zarandear a Jesús. Y en el desierto, cuando Él quiso tentar a Jesús y zarandearlo, Jesús lo confrontó con la palabra. Lo confrontó con la palabra. Y Satanás no pudo hacer nada porque Él, ¿con qué lo confrontó? Con lo que la palabra decía. Y quiero darte algún ejemplo. Cuando tú estás en medio de ahí y dices tú, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿dónde estás? Entonces vas a Isaías, capítulo 43, verso 2, que dice, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Estás en medio de la prueba. Estás en medio de todo. Y tú dices, Señor, tú dices en tu palabra que tú estás conmigo. Que aunque venga lo que venga, tú estarás conmigo. Y si el fuego viene, que la llama no arderá en mí. Y que tú, Señor, tú caminarás conmigo. O vas al Salmo 23, verso 4, que dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Son esos momentos en los que quieres tirar la toalla. Quieres tirar la toalla y ya no aguantas más. Dices, mira, ya me cansé. Ya me cansé. Me cansé. Yo no tengo por qué vivir así. Yo no tengo por qué aguantar a este o a esta. Y empiezas a renegar y a decir, la situación en la que estoy viviendo ya se acabó. Pero cuando se te va a acabar el aliento, las fuerzas, estás por tirar la toalla, tú le dices, Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Y Él te va a dar fuerzas como al búfalo, como al águila. Amén. Y como el águila volarás por encima de tus problemas porque Dios está contigo. Amén. Dale un aplauso a Él. Y cuando ves que parece que nada se cumple en tu vida, que todo está en tu contra, que parece que incluso piensas y dices, ¿será que me lo imaginé? A lo mejor Dios no me habló porque yo no veo que se esté materializando nada de las promesas de Dios en mi vida. Señor, ¿cuándo lo vas a cumplir? Cuando estás ahí porque estás en medio de la prueba, entonces vas al Salmo 138, verso 8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¡Ay! Dale un aplauso fuerte al Rey. ¡Ay! La palabra de Dios es viva y eficaz. Dilo conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mucho más cuando está en la boca de un hijo de Dios. Porque eso entra como cuchillo. Como cuchillo, como daga de doble filo al enemigo. Le entra así, ras. Y él no se lo espera. Y ahí es cuando Dios mete su mano. Y dice, basta ya. Esta es mi hijo, esta es mi hija, este es mi hijo. Se acabó. Y te saca de la prueba a la bonanza. Amén. Lo siguiente que tú tienes que hacer es creer. Creer. Creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios está contigo. Creer que Dios es suficiente y que te va a sacar de medio de la prueba. Tienes que creerlo. Ay, pastor, pero es que todo parece lo contrario. Da igual lo que parezca. Si yo te hablo de mi vida, nunca, 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 nunca yo me imaginé que podría estar aquí. Porque si yo miro para atrás, lo único que veo, ¿sabes qué es? Es una obra hecha por Dios. De alguien que escogió de lo vil y menospreciado. Amén. Pero eso es lo que Dios va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque solo tienes que creerle. Créele. Créele. Y espera en él. Escribe las promesas de Dios. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te prometió. Escríbelo. Apúntalo en una notita. Tenlo ahí. Pégalo en el espejo. Cuando te sientes triste, vas allí y ves la promesa que Dios te dio. Ay, Dios me dijo. Dios me dijo que él lo iba a hacer conmigo. Dios me dijo. Y ahí, en eso, te agarras. Como un ancla firme. Ahí, te agarras a eso. En Marcos 9, 23 dice. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. Pero date cuenta que la palabra dice. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Tú puedes creer? Dime, ¿puedes creer? Porque si puedes creer al que cree, todo. Dí conmigo todo. Di todo. Le es posible. ¿Habrá algo? ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No lo hay. Pero si tú crees al que cree. Todo le es posible. ¿Amén? Otra de las cosas que tenemos que hacer. Cuando estamos ahí en medio. Fíjate que es todo la fe puesta en acción. Es esperar el galardón. ¿Por qué hay un galardón? Hay un galardón. Dios trae recompensa. Después del zalandeo que tuvo Pedro, Dios le dio la encomienda de pastorear a sus ovejas. Es más, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, Dios lo cambió de un hombre que de comiado a un valiente que le predicó a cinco mil personas. A un valiente que estuvo delante del sanedrín, que lo estuvieron señalando, le dijeron, como prediques más, como hables más en el nombre de... Y él dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hubo una transformación. Hubo una transformación. ¿Cuántos no quieren una transformación en sus vidas? Y sabéis que vino el doble de la unción sobre Pedro. Vino una doble porción de la unción sobre Pedro. Pedro caminaba y la gente se sanaba con la sombra, solo la sombra. Sacaban a los enfermos a la calle porque a lo menos la sombra de Pedro los tocase y eran sanos. Daniel, Daniel Falfoso de los leones, salió vivo del foso, lo sacaron y fue puesto en un lugar de mayor honra de la que tenía al principio. Sadra, Mesad y Abednego, igualmente fueron sacados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor dio gloria a Dios y a Sadra, Mesad y Abednego los pusieron en lugares de mayor honra. ¿Qué es lo que viene después del zarandeo? Una doble porción, una doble porción sobre tu vida. Pero tenemos que resistir y esperar lo mejor de Dios para nosotros. Job, después de toda la prueba, él recibió el doble de lo que tenía antes. El doble de lo que tenía antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás tú estés ahí, estés en esa situación o en esa estación de la vida en la que te encuentras y no encuentras una respuesta. Porque crees, dices, ¿pero cómo es posible? No importa, tranquilo, porque Dios está contigo y Dios mismo está intercediendo por ti. Jesús mismo está intercediendo por ti. Dios pelea por ti. Jehová Sabaot pelea por ti. Él es tu defensa, él es tu escudo. Pero hay momentos en los que Satanás quiere probarte, probar tu fe. Por eso el Señor les dijo, yo he rogado que tu fe no falte. No dijo, yo he rogado que tu fuerza física no falte. No dijo, yo he rogado que... No, dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Por eso nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Saber quiénes somos, en quién hemos creído, quién es nuestro Dios. Tenemos que aplicar lo que conocemos, aplicar lo que nos ha sido ministrado. Orar, interceder, resistir. Tenemos que aplicarlo. Cuando llega el enemigo y quiere venir contra nosotros, tú te levantas y resistes. Porque hay autoridad y poder sobre tu vida. La hay. Otra cosa es que tú no la pongas en práctica. Otra cosa es que tú no lo creas. Otra cosa es que tú no la uses. Es como un policía. Hay una autoridad dada por el Estado al policía. Pero si el policía no pone en práctica lo que aprendió en la academia y no usa esa autoridad que le fue delegada por el Estado, puede tener el traje de policía, pero nadie lo tomará en serio. Pero cuando esa persona toma la autoridad que le ha sido dada, va y el que está se somete a esa autoridad. Hay una autoridad espiritual que ha sido delegada sobre nosotros por Dios, a la iglesia, a ti. Y cuando tú entras en esa prueba, ahí es cuando tú tienes que sacar las armas que Dios te ha dado y comenzar a batallar, a entrar ahí, a pelear, a orar, a levantarte, a declarar. Por eso yo insto siempre a las personas a que lean la Palabra de Dios, a que busquen, a que escudriñen la Biblia. Léela, porque dentro de ella están las perlas que van a hacer que tu vida cobre sentido. Están las perlas, las armas que Dios ha dejado para que tú las uses. Entonces, fíjate que yo te he hablado de tres versículos, podría hablarte de un montón de textos bíblicos en los cuales tú puedes hacer frente contra un montón de cosas porque Dios los ha dejado ahí, para ti, para mí, para que lo usemos, para que arrebatemos en los cielos lo que nos ha sido dado. Pero si somos ignorantes, si vivimos ignorantes, no es culpa de Dios nuestra ignorancia, es culpa nuestra. Porque si yo te dejo a ti el manual y tú no lo lees, la culpa no es mía porque yo mi trabajo ya lo hice, que fue dejarte el manual. La culpa es tuya que no lo leístes. Amén. Porque Dios lo que no va a hacer es leerlo por ti. Es algo que nosotros tenemos que hacer y es escudriñar su palabra, es orar, es interceder, es creerle a él, es declarar lo que él ha dicho, es resistir al enemigo y es poner en práctica nuestra fe. Porque la fe sin obras es muerta. Tú no puedes decir yo tengo fe en Dios y no poner en práctica todo lo que Dios dice. Amén. O sea, es ilógico. Es ilógico decir, sí, amén, aleluya, yo creo en Dios, sí, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo que Dios, pero cuando llega el momento y tú no coges y caminas conforme a lo que Dios dice y pones en práctica lo que Dios te ha dicho, es una fe vana. Porque la fe sin obras es muerta. Pon en práctica lo que has aprendido, lo que te ha sido ministrado. Levántate como un hombre o una mujer de Dios y decir, sí, Dios me ha dicho, sí, yo sé que yo voy a hacer esto. Ay, no importa cómo veo mi casa, es que ahora mi casa está, está desordenada. Mi marido o mi mujer en esto, en aquello, mis hijos, mi no sé qué. te plantas firme y dices, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Te levantas ahí. Porque no es lo que el enemigo dice, es lo que Dios dice. Amén. Suba la alabanza. No es lo que el enemigo está hablando. Porque escúchame bien, Dios habla, pero el enemigo también habla. Y el enemigo también te lanza mensajes y te dice esto y te dice lo otro y quiere robarte, robarte el gozo. Pero el enemigo no te puede robar el gozo si tú no le dejas. Se hace el gozo, el enemigo no te lo roba si tú no le dejas que te lo robe. Porque si tú te estableces, por mucho que el enemigo quiera venir, tú establecido donde estás, vas y confrontas al enemigo. Arremetes contra él. Escúchame, la vida cristiana no es una vida de happy flower. ¿Ok? No es de... A cualquiera que te haya vendido eso, es mentira, no es verdad. Ahora sí vas a vivir una vida en victoria, porque Dios está contigo. Y sí vas a tener experiencias espirituales fuertes en las cuales vas a ver la mano de Dios obrar en cada momento de tu vida. Y vas a ver cosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Vas a vivir una aventura con Dios en todos los sentidos. Pero van a haber momentos buenos, momentos en los que la fe es probada, momentos en los que vas a tener que caminar sobre el agua, como hizo Pedro. Vas a tener que arrebatar lo que el enemigo ha venido a robarte. Vas a tener que entrar al campo del enemigo. Pero quiero que sepas que Dios pelea por ti. Que Dios está contigo. Que su vara y su callado te van a infundar aliento. Que Él es el que el que se levanta como poderoso gigante a tu favor. Amén. Que no estás solo. No estás solo. No, o sea, no depende, escúchame bien, que Dios te defienda, no depende de lo bueno que tú eras o de lo bueno que tú seas. No depende de eso. No depende si te portas o no te portas o cómo te portas. No. Dios hizo una promesa y dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré hasta el fin. Amén. No depende de tu estado de ánimo. Si hoy estoy bien, hoy cómo me siento, cómo me siento bien y poderoso, Dios está conmigo. Pero cuando me siento débil, Dios no está conmigo. No, Dios está contigo. Cuando te sientes fuerte y cuando te sientes débil. Porque la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Amén. Diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios está contigo. Entonces, cuando estás débil, diga, fuerte soy. Porque Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Entonces, cuando llegue ese zarandeo, cuando llegue ese sacudón espiritual, haz así. Oh, este es mi trampolín para subir a un nuevo nivel. Amén. Satanás quiso venir a destruirme y lo único que ha hecho es ponerme en un lugar de mayor honra con Dios. Amén. Un aplauso al Rey. Gracias. Amén. Amén.